Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de Encuentro Académico, finalización de la jornada del día miércoles 12 de mayo. Ya los tengo registrados en mi lista, entonces no tenemos dificultad con aquello. Más bien paso a revisar, por favor, inmediatamente el organizador gráfico de la páginas 134 y 135. Tengámoslo, por favor, a la pantalla y voy revisando. Eric Samuel. Por favor, Pilas, despertarse, Eric. Andrea Alejandra. Andrea. Ya tengo. A ver, vamos, Eric. Pilas, téngalo abierto listito para que me enfoque. Acá, el otro lado. Ok, listo, gracias. Muy bien. Vamos con Adamaris Alexandra. Sí, dice. Correcto. Muy bien, gracias. Amy Dayana. Amy Dayana. Confirme si tiene o no tiene, por favor, Amy. Gracias. Listo, ya lo visualizo. Muy amable. Gracias. Carlos Steven. Listo, gracias. Al final, nos quedamos un momentito para revisar lo que tiene pendiente. Ronald Gabriel. Perfecto, Ronald. Gracias. Leslie Samantha. Leslie, confírmeme, por favor. ¿Cómo vamos a realizar el envío? ¿Cómo vamos a realizar el envío? Carla Vigail. Escríbame a través del chat, Leslie. Carlita Excelente Carla, muy amable Dayana Nicole Correcto, gracias Dayana Domenica Danae Excelente Domenica, gracias Al final nos quedamos un momentito De pronto para las tareas que tiene pendiente Daniela Carolina Muy bien, Daniela, gracias Walter Sebastián Gracias, Walter Nayerly Michelle Perfecto, Nayerly, gracias Nos quedamos también un momentico Que tenemos un taller pendiente Del día de ayer, Nayerly Diego Marcelo Perfecto, gracias Diego Francis Daniela Correcto, Francis, gracias Camila Bianca Camila Gracias, Bianca Lizbeth Alejandra Lizbeth Alejandra Muy bien, Lizbeth, gracias Alison Lisset Correcto, campeona, gracias Andrés Sebastián Gracias, Andrés Keira Naomi Keira Naomi Keira 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 Si active el micrófono para ubicarla Por favor, Keira Keira no está No la ubico Keira No la ubico, Keira, por favor Active el micrófono, Keira 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 La veo en mi listado Pero no la registro Pero no la registro acá Por favor, Keira Keira Continuamos Ashley Carolina Excelente, Ashley, gracias Frank Yaciel Listo, Frank, gracias Ángel Ismael Gracias, Ángel Jennifer Alexandra Gracias Alanis Brittany Lisset ¿Cómo le puedo presentar? Ya, bueno Nos queda pendiente Entonces, por favor No sé si podemos de pronto Tomar una fotito Compartir pantalla No sé Damaris Naomi Correcto, Damaris Michael Perfecto, Michael Gracias Muy bien Correcto Entonces Si alguien Tiene que presentar Por favor No se olviden No he recibido Respuesta todavía De Leslie Sé que me está Escuchando Les pido de favor Especial ¿No? Como debe sucederles A ustedes No No creo que a nadie Nos agrada Que nos dejen Con la palabra Respondan 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 Voy a compartir Pantalla Para el trabajo En equipo Que debemos realizar ¿Ok? No se olviden También de cargar A Educai Antes de que se me olvide De cargar A Educai Los que tienen pendientes Cargar el estudio De caso Por favor Háganlo Comparto Pantalla Para el trabajo En equipo Que quedó Determinado Para el día De hoy ¿No es cierto? En la clase de ayer Les había pedido Que hagan Captura de pantalla Y que usted También Registre El equipo Al que usted Pertenece ¿Ya? Ahora sí Tenga listos Los dispositivos Que usted Tiene ahí a la mano Para que Empecemos A interactuar En qué Consiste el trabajo Vamos a diseñar Un artículo De opinión Si usted En ese artículo De opinión ¿Sí? Selecciona Por ejemplo Sobre la Educación Virtual En tiempos De pandemia De ese tema Por ejemplo Ingrese Al buscador De su preferencia Busque Artículos Escritos Textos Relacionados Con ese tema Seleccione Ideas principales Secundarias De aquellos Dele un check Una lectura Y con todo Ese bagaje De ideas Que los integrantes Del equipo Compartan Cada uno Redacte Si quiere utilizar Powerpoint Hágalo en Powerpoint Si quiere utilizar Genially Genially Presi Presi Si quiere Únicamente Un artículo Un documento En Word Hágalo No vamos A calificar La herramienta Tecnológica Que haya utilizado No Vamos a calificar El proceso Y el contenido Del artículo De opinión En ese documento Usted le pone Artículo De opinión Integrantes Es el tema Y en dos párrafos En dos párrafos Cortos De cinco líneas Emitan Su opinión Con respecto Al tema Que usted Seleccionó Si usted Quiere seleccionar Un tema De deporte Un tema De medicina Un tema De cultura Un tema De arte Un tema De música De lo que usted Quiera Póngase De acuerdo En el equipo Seleccione Primero el tema Investigue en la red Haga la obtención De ideas principales Secundarias De lo que usted Investigó Si Y con esos Preliminares Elaboren El artículo De opinión Nombren a un Coordinador Coordinadora Del equipo Quien será el encargado De compartir Pantalla Para ir Revisando Y calificando Tenemos Exactamente Nosotros Diez minutos Para realizar Este trabajo Corre tiempo Trabaje Por favor Lice Disculpe Yo no estoy En ningún Grupo A ver Lice A ver A ver ¿Quién Damaris No está? A ver Primero voy Con Damaris ¿Ya? Sí Lice No estoy En ningún Grupo A ver Damaris ¿Qué me pasó? Damaris Ya Claro Damaris Usted Pertenece Mi campeona Al equipo Número 8 Porque estoy Viendo que Se me ha repetido Luis Se me ha repetido Luis Damaris En el equipo 8 Por favor Ya Lice Gracias Ok ¿Quién más? Los demás Estamos Constando En equipo ¿Verdad? Ya Entonces Ahí sí Primero Nombre Coordinador Coordinadora Para que Empiece A interactuar Y vayan Generando Por favor El trabajo Respectivo Manos a la obra Mis campeones Campeonas Usted Puede Guiarse También En lo que Tenemos En la página 136 Del texto También Porque ahí Está la guía De cómo Realizar El análisis De un artículo O redactar Un artículo De opinión Manos a la obra De un artículo ¿Quién más? Jesús No se olvide, por favor, revisar la página 136 de su texto para que conozca las partes que constituyen un artículo de opinión y en función de aquello usted redacta los dos párrafos solicitados. O si quiere en un solo macro párrafo, no hay problema, lo puede hacer. O si quiere de pronto utilizar la modalidad tres párrafos para que estén bien diferenciadas las partes de un artículo de opinión, hágalo, no hay problema. Gracias. 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 Muy bien. Estamos avanzando bien. No hay dificultades. No. Vamos con ese trabajo, Carlitos. ¿Todo bien? Bueno. Correcto. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. A ver. ¿Cómo estamos? Me van informando de los respectivos equipos. ¿Quiénes son los coordinadores o coordinadoras? Por favor. Dígame, Alexandra. Lo que pasa es que no tengo buena conexión internet y lamentablemente no la escucho absolutamente de nada. Y quiero tratar de ocupar un poco el internet para mis dos hermanos porque también están aquí. Entonces, quisiera saber si puedo apagarle la cámara. Claro. Claro. Por supuesto. No hay problema. Apáguele nomás. Ya le hice. Ok. A ver. Vamos. Del equipo número uno. ¿Quién es el coordinador o coordinadora? Equipo uno. ¿Quién es el coordinador, por favor? Confirme, confirme. Equipo dos. Equipo dos. ¿Quién es coordinadora? Coordinador. El equipo uno soy yo. Listo. Nicole del equipo uno. A ver. Déjeme registrarle. Perfecto. Del equipo uno, Nicole. Ya. Del equipo dos. ¿Quién es? Yo, profe. Ronald. Del equipo tres. Yo le hice en el anis. Al anis. Del equipo cuatro. Yo le hice en paredes. Daniela. Del equipo cinco. Equipo cinco. Yo le hice en paredes. Yo le hice en paredes. Nayerli. Equipo seis. Yo, Damaris le hice en paredes. Damaris. Equipo siete. Yo. Alisson. Y finalmente del equipo ocho. Yo le hice en paredes. Damaris. Perfecto. Y finalmente del equipo ocho. Ya. Muy bien. Ponga mucha atención, por favor. Sí. El trabajo está en proceso, ¿verdad? No está terminada todavía. Ya. En tal virtud. Única y exclusivamente, por favor. Les voy a crear el espacio a todos. En Edukai. Les voy a crear el espacio a todos. Sí. Tercero a lengua literatura. El espacio en Edukai. Y. Una vez que tenga ya el trabajo listo. Sí. El trabajo listo. Por favor. Comparta con todos los integrantes de su equipo. Para que cada uno cargue el trabajo correspondiente. Perfecto. Sí. Cada uno cargue el trabajo correspondiente. Como ya tengo coordinadores. Sí. Y coordinadoras. En la próxima semana. El próximo día martes. Haremos la compartición de pantalla. Para que nos expliquen los coordinadores. El trabajo en equipo realizado. Pero ya les voy a crear en Edukai. Como digo. Este trabajo en equipo. Correcto. Sí. Y lo cargan todos. Lo cargan absolutamente todos. Sin olvido. Ya. Con esto hemos terminado nuestra hora de clase. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Una buena tarde. Bye mis campeones y campeonas. Me quedo única y exclusivamente con aquellos que requieran revisión de algo pendiente. Yo le estoy en cuenta. La otra vez. Lo saco.